César, se jugó un partido con un rival que es muy difícil, que está peleando arriba, no se pudo volver a ganar de local y bueno, tuviste la fortuna de volver a convertir un gol. Sí, sabíamos que iba a ser un partido así, complicado, es un equipo que quiere ser protagonista y quiere pelear el torneo, así que lo importante era no perder, más como se dio, que bueno, tuvieron varias situaciones para ganarlo, así que bueno, hacer el gol y poder por lo menos rescatar un punto es importante. Se valora el punto justamente, a pesar de que siendo de local siempre se tiende a querer ganar los partidos. Sí, pero el otro día ganamos visitantes, así que bueno, se está dando al revés hoy, quizás, pero bueno, acá no importa, tratar de no perder y sumar de alguna manera para seguir prendido. Fuera del partido, ¿cómo te sentiste el otro día tocando ahí en el Cocking Rock? Ah, bien, bien, muy lindo, la verdad que fue un momento único que pude vivir y obviamente un poco nervioso antes, pero después lo pude disfrutar y pasarla bien, así que eso fue algo que me pude dar, un gusto, pero bueno, ya pasó y ya pasó el partido también, por suerte. ¿Cuál era la sensación cuando te veías al día siguiente en la foto de los diarios, ahí con la guitarra? Ah, obviamente que es una satisfacción, es como que pude cumplir un sueño que nunca hubiera imaginado que se me podía dar y bueno, esos momentos hay que aprovecharlo en la vida y bueno, pude hacerlo. ¿Te planteas la idea de hacerlo como músico? No, quiero jugar mucho a Andy Malphus. Bueno, muchas gracias. No, de nada.